Recibimos a Juan Raúl Ferreira. Hola Juan, buen día, bienvenido. Hola, buen día y un gran gusto estar nuevamente, como todos los miérdoles, hace ya unos cuantos años. Así es, Juan. Bueno, Juan, se llevaron a cabo las elecciones en Nicaragua. Bueno, elecciones muy, muy peculiares, muy sui generis. Y diría, como pocas veces están unánimemente criticadas o por lo menos cuestionadas desde alguna perspectiva, por decirlo menos, ¿no? Claro, yo creo que esa es una característica de la crítica a las elecciones. Hasta ahora estamos muy acostumbrados a ver que si una elección de un régimen de derecha es cuestionado, hay todo un coro y otro que guarda silencio, defiende, y a la inversa. Pero acá yo creo que la gran diferencia es que primero que cortó horizontalmente, hasta ideológicamente cortó horizontalmente al mundo la elección de Nicaragua. De repente hay gente más conservadora, lo digo sinceramente, lo hizo hasta con cierta alegría, como diciendo, vieron que tenía razón, y gente con una tradición más de izquierda lo dice con un profundo dolor, porque yo hablaba con un compañero de generación, ¿no? Mi generación fue muy marcada por la pamperada de libertad y por las esperanzas que abrió la Revolución Nicaragüense en el año 79. Por otro lado, creo que es un fracaso del cual muchos nos hacemos cargo con dolor. Yo te confieso, Ale, que a mí me llega muy directamente lo que está pasando en Nicaragua. El año pasado, el primero de abril, murió Ernesto Cardenal, el poeta. Murió en un momento muy especial, el papá en la condición sacerdotal, que le había privado el papá Juan Pablo II. Había dado pocas horas antes su primera misa como nuevo sacerdote, por decirlo así. Ya estaba muy viejito y muy mal. Y mis amigos, o los amigos en común que tenemos, me informan que tuvieron que ocultar el lugar exacto y la hora del entierro para evitar la represión. Yo tenía una compañera de oficina, me vas a perdonar que obvie el nombre, trabajamos muchos años juntos en la UOLA, oficina que tú conoces, y cuyo director ha estado incluso en el programa, Joe Eldon. Y bueno, en uno de los aniversarios de Ebola, ella empezó a adelantarlo. Ella perdió a su marido en Nicaragua y allí se fue a vivir y echó raíces. Y me decía, bueno, no me escribas correos electrónicos porque me da miedo. Pensaba, una americana comprometida con esa causa que se hizo en Nicaragüense, que perdió a su compañero en la guerra y hoy tiene miedo. Y no perdieron, ganaron. Bueno, podría seguir con infinidad de historias. La semana pasada, justamente en nombre de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, me comuniqué con Sergio Ramírez Mercado y se integró como vicepresidente para Centroamérica de la Asociación, bueno, Sergio Ramírez fue miembro de la primera junta de gobierno y luego vicepresidente de Daniel. Ahora está exiliado en México. Su hermano Humberto, el comandante Humberto Ortega, comandante de la Revolución, fue ministro, el primer ministro de Defensa, bueno, hablas con él y no da crédito a lo que está sucediendo. Es raro, es curioso, es triste, pero bueno, yo la verdad es que no entré porque no me parece necesario en detalles sobre cómo fue el proceso, si le marcaban bien el dedo a la gente, si los padrones, porque estructuralmente no fue una elección. Yo ni siquiera la calificaría de tanto. Es decir, todos los candidatos que disputaban el cargo están presos. Claro. A tal punto que los cuatro candidatos que compitieron contra Daniel Ortega apenas llegan a un poquito más del 6%. Entonces no importa si ese 6% es real o no. Lo que está mal es fundamentalmente haber metido preso a los candidatos, entre ellos algunas figuras icónicas como la expresidenta Violeta Chamorro, cuyo marido, Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa, fue asesinado el mismo año que cayó Somoza, a raíz de lo cual, dicho sea de paso, Violeta se integró al llamado Grupo de los Doce, un grupo de personalidades, de todo el espectro político, social, de la vida de Nicaragua, contra Somoza. Fue parte de aquella gran coalición que derrocó al dictador centroamericano. Entonces creo que es un día triste, es un día de reflexión. Él apareció solo. fue una imagen muy fuerte, porque incluso la gran aliada que tiene, su esposa ni siquiera, quizás para evitar comentarios irónicos, etc., ni siquiera apareció junto a él en los actos de celebración, después de culminada la elección. Pero solo es la palabra, ¿no? Incluso hay una caricatura muy elocuente, un caricaturista icónico, como es este, histórico, como es Aroxa, donde él aparece con ese gorro de baseball, que utiliza ahora de color azul, que no es poca cosa, porque quiere decir que abandonó su gorro verde oliva de comandante. Yo me acuerdo, los símbolos son muy importantes en estas cosas, ¿no? Me acuerdo que Fidel dejó de usar su uniforme cuando se retiró. Primero, no quiso dejar de usarlo mientras que estaba en actividad, pero además no quiso usarlo un solo día cuando estaba retirado. Bueno, no deja de ser un símbolo curioso, que Daniel Ortega aparece, hace la veña, hace todas las formalidades militares, pero con un gorro de baseball azul, ¿no? Creo que es como una caricatura de lo que está ocurriendo en Nicaragua. ¿Qué va a pasar? No sé, Alejandro, es muy difícil hacer futurismo. Sé que no hubo sorpresas. Nadie esperaba que las elecciones fueran otra cosa que lo que fueron. Te dejo preguntarme a quemarropa porque... En todo caso, Juan, a mí incluso aceptando la oferta que explícitamente marcaste, que más allá, porque en algún punto hasta suena un tanto ridículo y complaciente, empezar a contar porcentajes y votos en esta circunstancia. Claro, claro, claro. Estoy de acuerdo contigo. Creo que sería como legitimarlas. Claro. Es que ya que asumiste y dijiste lo que significó ese pampero viento de una nueva revolución que se sacaba de encima la tiranía, ¿no es cierto? Y que además cayó en un momento donde para buena parte del continente, América del Sur me refiero, y bueno, en nuestra latitud en particular, estábamos aún bajo la opresión dictatorial y por lo tanto era la revolución sandinista, una revolución llena de símbolos, llena de luz, llena de esperanza, y además llena de anuncios, incluso para que no se la tratara de emparentar con lo que significó y significaba y sigue significando la revolución cubana, una revolución bajo parámetros de la democracia que anunció que iba a haber elecciones y las hubo, que de hecho perdió las elecciones en las urnas y que después recuperó, digamos, el sandinismo, el gobierno, también a través de las urnas, pero que debió sufrir el embate imperial a través de los contras, ¿verdad? Ya no en una acción algo disimulada, más explícita que lo explícito, financiando movimientos guerrilleros a un gobierno que se había quitado de encima la tiranía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa en el medio que termina generando una deformación patológica de tan inmensas dimensiones que, para decirlo claro, quienes alguna vez más a la izquierda, más a la derecha, más al centro y bajo la vocación democrática republicana hemos sufrido las consecuencias de una dictadura es insostenible, inadmisible, indefendible, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Juan Raúl, vos tenés una probable explicación. La primera cosa importante que tú dices y que creo que ayuda a analizar el tema es esto no es simplemente que es un régimen político distinto. Esto es algo muy importante para entender este proceso. Es decir, en Cuba se puede estar totalmente en desacuerdo, pero hay gente que está de acuerdo. Hay un régimen político que se dieron los cubanos que es distinto, que se basa en una interpretación marxista-leninista de la historia y que reposa en un proceso en el cual la gente participa en su barrio. Yo no estoy diciendo que sea el... No estoy diciendo la apología ni la crítica. Digo, es un régimen distinto y ellos se asumen como distintos. En Nicaragua, lo que había era una democracia, lo que se suele llamar una democracia liberal, aún después de la Revolución. Punto que yo me acuerdo de los primeros tres o cuatro años, no el primer año, los primeros tres o cuatro años, reuniones en las que participé incluso, muchas de ellas en Managua, organizados por, hoy casi que no existen, pero en aquel mundo eran muy importantes, lo que se solía llamar las internacionales eurocentristas, la internacional socialista, que era en realidad socialdemócrata, la internacional liberal, la conservadora, la Unión Mundial Demócrata Cristiana, hacían reuniones de apoyo y de ayuda en la definición de algunos campos temáticos para el gobierno en Managua. Y entonces, bueno, acá en el Uruguay, por ejemplo, no hubo una sola voz que no se levantara en apoyo a la Revolución. Yo recuerdo, por ejemplo, porque es donde yo militaba, la carta que le mandó el entonces, esa cavidad dictadura todavía, el entonces triunvirato del Partido Nacional, que lo integraban no solamente figuras de los sectores más opositores o progresistas, como el movimiento de Rochi por la Patria, lo integraba también el Consejo Nacional de Revolución. Bueno, el delegado de por la patria no era ningún izquierdista, era el escribano Dardo Ortiz, un hombre de formación muy conservadora, y a mí me impresionó mucho el tono, yo lo publiqué en uno de mis libros, muy militante, llevaba la firma de Mario Heber, de Dardo Ortiz y de Jorge Silveira Zavala. No, no, perdón, de Mario Ortiz y Carlos Julio Pereira. Silveira Zavala vino, después sustituyó a Mario Heber después de su muerte. Bueno, entonces, era una democracia liberal y funcionó como tal, y como tal recibió el apoyo y la solidaridad de todo el mundo. ¿Qué pasó en el medio? Hay tantas respuestas e interpretaciones. Un amigo mío, nicaragüense, me dijo, recordando que originalmente eran los sandinistas, no había un frente sandinista, habían tres movimientos guerrilleros. Se llamaban sector tercerista, que es el que pertenecía y el que lideraba y que lidera Daniel Ortega, otro sector llamado lucha popular prolongada y otro sector llamado tendencia prolongada que, bien digo, sí, lucha popular prolongada que lideraba también, que estuvo también aquí en Uruguay, el comandante Tomás Borges, que dicho sea del actual régimen político. Y un amigo nicaragüense me decía, bueno, fue la unión de las tres, fue esa unión que celebramos alrededor del mundo, como que se unían fuerzas contra Nicaragua y que introdujo, bueno, el gallo en el, ¿cómo que dice el refrán? El gallo en el gallinero. No, el lobo, el lobo en el gallinero, una cosa así. Sí, el zorro en el gallinero. El gallo haría otras picardías, no, no. No, no, el gallo suele estar en el gallinero y me parece que felizmente, felizmente, si no, no habría más gallinero. Así funciona el negocio. Pero bueno, había un amigo que me decía, fue eso, fue como meter el zorro en el gallinero. Es difícil de saber esta actura porque mucha gente que integraba el sector tercerista liderado por Daniel Ortega termina su vida o termina su vida política los hermanos cardenal eran de la tendencia tercerista, Humberto Ortega quien ya cité. Bueno, los analistas actuales dicen que su matrimonio, su pareja, su matrimonio, su haberse casado con una líder religiosa fundamentalista del mundo neopentecostal este que bueno, fue en su momento utilizado cuando los inicios de la Guerra Fría por los Estados Unidos para introducir la doctrina de la seguridad nacional a través de la fe religiosa. Bueno, que ella tuvo mucho que ver en ese proceso pero bueno, creo que la lección es que nadie está libre de corromperse y de perder su rumbo. el problema es que el mundo se ha polarizado tanto que hay países que se solidarizan con Nicaragua son muy poquitos pero que creo que no hacen una buena inversión la hacen porque no tienen más remedio porque no se les ha dejado tres de ellos que han reconocido el proceso electoral Venezuela Cuba Rusia Bueno, sí, a mí me llamó la atención lo de Rusia además fue muy categórico el pronunciamiento de Putin Rusia es una cosa que un día debiéramos dedicarle un poco de atención el bueno allí el calendario ruso es distinto que el gregoriano en algunas cosas entonces el 17 de octubre se festeja en noviembre pero el día de la revolución rusa hubo una gran celebración que a mí están a favor disolvieron la Unión Soviética pero están festejan la creación de la Unión Soviética Rusia es un país muy curioso en cuanto a sus posturas ideológicas y programáticas pero sigue siendo el el foco antagónico después de la guerra fría en esta etapa que vivimos de guerra que no es fría pero que es guerra de todas maneras sigue siendo el foco antagónico con Estados Unidos la República Popular China ni siquiera lo tiene relaciones diplomáticas es un caso muy digno de estudio es decir quedan apenas tres o cuatro países que reconocen a la República China en Taiwán y uno de ellos hay dos que son latinoamericanos uno es Paraguay y otro es Nicaragua uno diría signos ideológicos antagónicos sin embargo algo hay que tienen esta coincidencia en el mundo internacional a mí me llama la atención cuando hay conmemoraciones que pasan por televisión que anuncian siempre la presencia del embajador de Taiwán y Taiwán incluso provee a Nicaragua de ayuda militar es el símbolo más patente de 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 la confrontación este o este después de la segunda guerra mundial cuando Estados Unidos toma tremenda distancia de la unión soviética y de la república popular china cuando así se define la guerra civil china bueno Taiwán le da asistencia militar a Nicaragua es es realmente un caso muy curioso creo que en el caso de Venezuela y de Cuba debe de influir mucho el tema de que los tres países son sujetos de sanciones económicas por parte de Estados Unidos lo que plantea la pregunta son eficaces o contraproducentes yo tengo mi mi posición no estas sanciones económicas a los regímenes porque logran unir lo blanco con lo negro yo me pregunto si no hubiera bloqueos económicos Cuba podría estar apoyando a Nicaragua es 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 un tema que creo que Estados Unidos tendría que pensar y que revisar profundamente pero no conozco ninguna otra voz alrededor del mundo que es bueno acá cuando el parlamento eh condenó las elecciones en Nicaragua antes de su realización es la resolución salió por voto unánime ¿verdad? BBC que dice lo que ya ya señalé antes ¿verdad? acerca de que reconocieron Cuba Bolivia y Rusia expresaron su apoyo al presidente de Nicaragua bueno también otros asuntos que que también ya creo que sabemos casi todos que Estados Unidos no dudo calificar las elecciones de pantomima y también agrega la BBC que Costa Rica Panamá Colombia y Ecuador así como otros países de la zona han rechazado también los resultados por su parte Chile denunció que el sufragio careció de todas las condiciones para ser estimulado válido estimado válido y transparente México dijo que no comentaría sobre las elecciones hasta que se publiquen los resultados oficiales Argentina llamó a acompañar al pueblo de Nicaragua para que recupere cuanto antes el diálogo y la convivencia democrática y pidió que el ejecutivo de ese país vele por el respeto de los derechos humanos de la población Perú por ejemplo el gobierno de Pedro Castillo fue contundente en su respuesta al afirmar que las elecciones celebradas en Nicaragua no fueron libres justas y transparentes y bueno Juan querido y oyentes permítanme es muy cortita compartir con ustedes algo que seguramente todos ustedes conocen es la comunicación que dos días atrás emitió la cancillería de nuestro país ante las elecciones generales en Nicaragua subraya la cancillería de Uruguay que justamente Uruguay ha seguido con atención las elecciones generales celebradas en Nicaragua en el día de ayer domingo 7 de noviembre dichos comicios carecen de legitimidad al no haberse enmarcado en estándares internacionalmente reconocidos sujetos a órganos de contralor independientes e imparciales ni contar con las debidas garantías para la participación de todos los actores políticos tampoco las autoridades nicaragüenses aseguraron la plena vigencia de la libertad de expresión participación y reunión por el contrario el gobierno de dicho país procedió a la detención de un número significativo de candidatos a la presidencia en los meses previos al acto electoral arrestando además a numerosos miembros de los partidos de oposición violentando además las garantías de transparencia inclusión y verificación esenciales a todo proceso democrático uruguay entonces reitera su llamado al gobierno de nicaragua para que libere de inmediato a los presos políticos asegurando el respeto a su libertad integridad personal y derecho a su participación política esto lo firma la dirección de prensa del ministerio de relaciones exteriores lo publicó el mismo lunes o sea hora después de las elecciones del domingo si yo creo que hay hay de todo en la viña del señor el caso de méxico no debe de llamarnos la atención yo no creo que en este tipo de temas méxico es un país que se abstiene de este tipo de pronunciamientos históricamente desde la revolución mexicana en sus primeras etapas si muchos años antes de si méxico es el único país que por un lado recibió de forma realmente impresionantemente solidaria a los exiliados de la república española pero al mismo tiempo era el único país que no rompió relaciones diplomáticas con franco es decir hay una tradición de neutralidad de méxico que no me llama la atención por otro lado no nos olvidemos que méxico es un país clave para las próximas elecciones que se van a celebrar en venezuela porque es el país anfitrión donde el gobierno y los partidos de oposición todos ellos incluyendo el partido del autoproclamado presidente en el exilio juan guaidó están participando vamos a ver qué resultado tiene pero mal haría méxico de pronunciarse sobre nicaragua si con la mediación de noruega en territorio mexicano se están llevando a cabo estas negociaciones tan delicadas méxico tiene una tradición de mantenerse en la neutralidad te mando un abrazo bien grande un agradecimiento bien grande también y te invito a lo que ya sabes reencontrarnos la semana que viene nos volvemos a encontrar el miércoles que viene un abrazo hasta luego el miércoles que viene de la mañana no